VisentaServa es una plataforma de administración que centraliza la administración de todos los HOTS ESXi y las máquinas virtuales que se ejecutan en esos HOTS ESXi. Tal y como se muestra, pueden coexistir varios HOTS en cada instancia de VisentaServa, de la misma forma que pueden hacerlo un importante número de máquinas virtuales en cada instancia de Visenta. La arquitectura VisentaServa requiere también algunos componentes adicionales, como se muestra en la esquina superior derecha. Es necesario el servidor de base de datos donde se aloja el almacén de base de datos de estos objetos, además de un directorio activo o servicios NIS. En la parte inferior se encuentran los HOTS ESXi registrados en el VisentaServa y la aplicación denominada VisentaServa. Se utilizan la máquina cliente para acceder y administrar el VisentaServa y los HOTS que se ejecutan en el entorno. VisentaServa 5.0 ofrece dos opciones de administración de VisentaServa. Podemos usar un VisentaServa basado en un dispositivo virtual que se implementa como máquina virtual que se ejecuta en un sistema operativo Linux. O bien, podemos emplear una solución VisentaServa realmente basada en Windows, ampliamente probada, que se puede instalar en un equipo físico o en una máquina virtual. Estos dos métodos son totalmente compatibles con VMware Serva. Además de la propia instalación de SXServa, se deben cumplir determinados requisitos previos. Evidentemente queremos asegurarnos de que se cumplen todos los requisitos de hardware y software. En un entorno ideal, VisentaServa debería ser miembro del dominio de Active Director, en lugar de pertenecer a un entorno de grupo de trabajo. Además, se precisa un repositorio centralizado, algún tipo de base de datos para almacenar en ella los objetos que existen en VisentaServa. VisentaServa, como aplicación, tiene unos requisitos mínimos de hardware y de software, como pasa con cualquier otra aplicación. Como ya se ha indicado, existen requisitos mínimos de memoria y de procesador. Además, es necesario contar con un sistema operativo para realizar la instalación. Como se muestra en la parte inferior de la diapositiva, en el sitio web de VMware puede consultar una guía en forma de matriz que identifica la interoperabilidad de estos componentes. VisentaServa también necesita una base de datos y debe disponer de una conexión activa con una base de datos en la que pueda almacenar los objetos administrados por VisentaServa. La base de datos predeterminada que se incluye con VisentaServa es SQL 2008 Express. Se incluye con VisentaServa, se encuentran los mismos soportes y se puede usar idealmente para evaluaciones de productos, demostraciones y pruebas de concepto. También se puede usar para implementaciones pequeñas y entornos muy reducidos con hasta 5 hosts y 50 máquinas virtuales. Si necesita escalar su implementación hasta alcanzar niveles muy superiores, se recomienda utilizar un servidor de bases de datos más sólido que se haya diseñado para escalar. En la parte inferior de la diapositiva puede ver una lista de las bases de datos compatibles. A continuación haremos una demostración de la instalación de VisentaServa desde los soportes de instalación. Echaremos un vistazo a la instalación de VisentaServa. Se muestra la pantalla de inicio desde el disco de VisentaServa. De nuevo, como se mostró en el caso de ESXi, se pueden descargar los soportes de instalación de VisentaServa desde un servidor y, a continuación, se pueden copiar en un DVD o CD-ROM. En el caso de VisentaServa vamos a necesitar un DVD. Montamos el disco. Lo iniciamos y veremos la pantalla de inicio. Elegimos la primera opción que instalará VisentaServa. A continuación seleccionamos Install. Aceptamos la advertencia de seguridad y dejamos que se ejecute. En esta demostración ejecutamos la versión en inglés de la instalación. Ahora descomprimimos los archivos desde Install Shield. Cuando el asistente de instalación ha terminado de preparar los archivos, hacemos clic en Nest. En este momento se mostrará el acuerdo de patente de usuario final. No tenemos más que hacer clic en Nest en esta pantalla. Deberemos aceptar el acuerdo de licencia de usuario final, como hacemos con cualquier otra aplicación de software. Haga clic en Nest. Llegados a este punto, podemos escribir el nombre de usuario, la organización y la clave de licencia. No es obligatorio que introduzca la clave de licencia durante el proceso de instalación. Si optamos por no introducir la clave de licencia, podremos ejecutar la aplicación en modo de evaluación durante 60 días. Para esta demostración escribiremos User como nombre de usuario, escribiremos Company como organización y omitiremos la licencia para esta instalación en concreto. Como hemos dicho, será completamente funcional durante el tiempo de evaluación de 60 días. Haga clic en Nest. Seleccionamos Realizar la instalación local de SQL Server 2008 Express. En este caso, se trata de una implementación a pequeña escala. Si optara por utilizar un servidor de bases de datos de Microsoft SQL Server o de terceros, tendría que crear previamente el conector DSN, el conector ODBC al repositorio de dicha base de datos. Por lo tanto, este sería otro de los requisitos de instalación previos a la instalación de Vicente Server. Haga clic en Nest. Tenga en cuenta que aquí se indica que ya disponemos de una instancia de SQL Server Express instalada. Simplemente sobreescribiremos la base de datos para esta instalación en concreto. A continuación, se nos solicitará la cuenta de servicio del servidor. De forma predeterminada, utilizará una cuenta del sistema local para este equipo concreto. En algunos casos, existen entornos y entornos corporativos en los que se prefiere utilizar cuentas de servicios del servidor centralizadas. Aquí también tenemos esa opción. Solo tiene que anular la selección de la casilla de selección, introducir el nombre de cuenta y la contraseña apropiados y el nombre de dominio para esa cuenta. A continuación, se nos solicita el directorio o la carpeta de destino donde deseamos almacenar VicentaServa, al igual que el servicio de inventario que forma parte de la instalación de Vicenta. Para esta demostración, aceptamos las opciones que se nos ofrecen de forma predeterminada. De nuevo, podemos elegir entre instalar VicentaServa de forma independiente o unirnos a un grupo de VicentaServa en Linked Mode. En este caso, vamos a instalar VicentaServa por primera vez, así que aceptaremos la instalación de VicentaServa de forma independiente. Estos son los puertos predeterminados asociados a VicentaServa. Por supuesto, esta será información que tendrá que proporcionarles a las personas encargadas del firewall, para que tengan constancia de los tipos de puertos que van a utilizar VicentaServa y las aplicaciones cliente que accedan a él. Los puertos y la información relativa a ellos aparecen en dos páginas. Asegúrese de compartir esta información con el equipo de seguridad. Llegados a este punto, se nos muestra la página de configuración de la asignación de memoria de una máquina Java. Como puede ver, existen tres tamaños de inventario predefinidos. Su elección dependerá principalmente del tamaño del entorno que va a utilizar. A efectos de nuestra demostración, utilizaremos la acción predeterminada Small. Desde aquí también podremos realizar la instalación. Haga clic en Install. Como puede ver, se ha completado la instalación de VicentaServa. Para cerrar, haga clic en Finish. Una vez que hemos instalado correctamente nuestro VicentaServa, lo siguiente que debemos hacer es instalar un cliente para obtener acceso al VicentaServa que acabamos de instalar. Por ello, elegiremos en la pantalla de inicio la opción Biosphere Client. Una vez más, elegiremos la opción Install, situada en la parte inferior de la pantalla. Aceptamos la advertencia de seguridad. En el caso de este cliente, realizaremos la instalación en inglés. Y hacemos clic en Next. Una vez más, volvemos a hacer clic en Next. Nos aseguramos de haber leído completamente el acuerdo de licencia de usuario final. Hacemos clic en Array. Y hacemos clic en Next una vez más. Escriba el nombre de usuario y el nombre de la organización como en la instalación anterior. Volvemos a elegir la ubicación del directorio en el que queremos instalar el cliente. Se trata de la ruta predeterminada. En esta demostración, la aceptaremos y haremos clic en Next para iniciar la instalación. Como puede ver, se ha instalado el cliente. Haga clic en Finish. Podrá ver que en su escritorio ahora hay un icono llamado Biosphere Client. Haga doble clic en él. Y especifique la dirección IP o el nombre del Visente Serva. En nuestro ejemplo es VCO1. Puede utilizar las credenciales administrativas o las credenciales de sesión de Windows si lo desea. Haga clic en Lock On. Se nos avisa de que nuestra licencia de evaluación caducará en 60 días. Recuerde que si no instala una licencia, podrá usar este producto durante 60 días con todas sus funciones. Antes de que concluya este plazo, tendrá que introducir un número de licencia. De esta forma finaliza el proceso de instalación de nuestros Visente Serva y Biosphere Client. Una vez completada la instalación de Visente Serva y el cliente que vamos a utilizar para obtener acceso al servidor, como se muestra en la captura de pantalla, se pueden administrar varios objetos. Analizaremos estos objetos más adelante. Lo primero que debemos hacer es agregar un host al inventario de Visente Serva para que lo podamos administrar. Para ello, vaya a la interfaz de Visente Serva. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el centro de datos. Seleccione la opción Add Host e indique el nombre de dominio totalmente cualificado, el nombre de usuario y la contraseña que definió para el usuario Rode. Además, puede incluir un modo de bloqueo. A continuación trataremos el tema de las licencias. Como podrá recordar, en nuestra demostración instalamos Visente Serva en modo de evaluación, lo que le proporciona 60 días de funcionalidad completa. Naturalmente, en algún momento deberá instalar una clave de licencia. Tal y como se muestra, esta tarea se completa haciendo clic en Home, Administration, License. En esta sección podrá introducir una clave de licencia del producto y desbloquear completamente las funcionalidades y las funciones del entorno de Visente Serva por tiempo ilimitado. Visente Serva incluye además una serie de complementos. Estos complementos le permiten agregar más funcionalidad o funciones a un entorno de Visente Serva. Los complementos se pueden agregar fácilmente desde el Beosphere Client, seleccionando Plugins, e iniciando el administrador de complementos que le permite instalarlos, como se muestra en esta lista de ejemplos. Además, tiene a su disposición complementos de terceros para productos que sean compatibles con el entorno de Visente Serva. Tras completar este vídeo de instrucciones puede ver la serie completa de 13 vídeos de Beosphere. Cuando haya completado la serie de vídeos de instrucciones, puede ampliar sus conocimientos con los siguientes cursos impartidos por instructores. Beosphere Install Configure Manage Beosphere Fast Track Para localizar estos cursos impartidos por instructores, visite VMware.com barra Education, elija la opción Find a Clash, y a continuación busque Beosphere Install Configure Manage, Beosphere Fast Track. Si desea más información sobre otros cursos de formación de VMware que puedan ayudarle a implementar los distintos productos, puede examinar nuestro catálogo clasificado por cursos, productos, VMware o por su función y consultar la lista de cursos recomendados. En la esquina inferior derecha también se muestran los principales cursos gratuitos y de pago disponibles. En cualquier momento puede enviar sus consultas por correo electrónico a meaducation.bmware.com y nuestro asesor de formación le responderá a la mayor brevedad. Para obtener más información acerca de la certificación de VMware, visite www.bmware.com barra verification. ¡Gracias! ¡Gracias!